¡Gracias! De empatar, irnos al descanso con empate Y bueno, hemos iniciado Hemos iniciado bien la segunda parte, hemos dado la vuelta Al marcador Y bueno, luego otro final de igual Que no tapamos por dentro, pues al final nos hacen en empate Y bueno, si algo tiene este equipo Villacaña, lo coloco, crea hasta el final La afición tira hasta el final Pues en un desajuste que no hemos salido a cerrar En la afrontada, nos han marcado el 3-2 Lo que vamos a ver viendo es que Sobre todo intensidad, ¿no? En todo este tipo de campo Si no ha faltado al principio del partido Que se ve que el Villacaña Es cuando ha hecho más daño Sí, sí, está claro Que el tema, lo hemos hablado en el descanso Lo hemos hablado en el descanso, que o subíamos una marcha más O íbamos a tener problemas A partir del gol, bajo mi punto de vista Creo que hemos subido una marcha y de hecho Hemos sido más dominadores del partido Y hemos sido capaces de hacer buen juego Y de empatar, en la segunda parte Inicio igual, y luego con el empate La verdad que nos ha pasado factura El empate ¿Qué crees que nos ha faltado? Que será un poco más reservón con el 2-2 Con un punto tampoco eso ha sido malo Sí, bueno Nos ha faltado muchas cosas Todavía tenemos que mejorar muchísimas cosas Es cierto que te pones fuera de casa ganando 1-2 Y no te pueden dar la vuelta al marcador Ese es mi pensamiento En cualquier caso, salvo ese mal inicio Del equipo, el resto Ha estado dentro de la dinámica de la competición Con los juegos, con los fallos Sí, 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 contento Contento con el juego Pero no tenemos que esperar a que nos hagan un gol Para espabilar Para subir ese puntito Y bueno Al final no podemos Fallos individuales En esta categoría Y siendo tan dura como es este año Cualquier fallo individual Te va a penalizar A favor o en contra Está claro Como decíamos en la previa Bueno, ya es importante En puntuano Y así Ya toca sí o sí Ganar el surrutio Aunque muy pronto Pero siempre Te queda con esa pequeña Losa o presión De ganar en casa Así es Este partido ya es pasado Ya la primera jornada ha pasado Esperando la segunda jornada En casa Con Azuqueca A preparar la semana Y bueno Pues exactamente A conseguir los tres puntos En el surrutio Muchísimas gracias Gracias